Vamos a impulsar proyectos, además de ciberseguridad, en tecnología blockchain y todo lo que es la tecnología del registro distribuido que tan importante es ahora, sobre todo en el ámbito de la ciberseguridad. Y con ello, fijaros, vamos a poder impulsar un sistema junto con una docena de universidades asiáticas, desde China hasta Japón, Malasia o incluso Australia, Arabia Saudí, Qatar, a las que se van a unir otras con las que ya estamos hablando de Corea del Sur, por ejemplo, o de Nueva Zelanda, para crear una red liderada desde la Universidad de Salamanca para tener una serie de tecnologías que nos hagan mucho más competitivos y que faciliten a todas las empresas que quieran utilizarla compartir su información, compartir sus sistemas, por ejemplo, de trazabilidad a través de una blockchain que será única y que diseñaremos desde aquí, en Salamanca, con la idea de que sea un producto líder a nivel mundial. Sacaremos un programa específico para contratar tecnólogos y tecnólogas para formarlos en nuestros másteres, en el máster en blockchain que ofreceremos a partir del próximo curso en la Universidad de Salamanca y también en nuestros programas de doctorado. Esta cátedra, en los próximos cuatro años, con esta inversión, que inicialmente es 1.192.000 euros aportados por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, tiene elementos diferenciales que también son muy significativos y que nos van a permitir consolidar aún más este nodo tecnológico de referencia internacional. Es la cátedra de las casi 18 cátedras que se van a crear en España que mayor número de universidades extranjeras participan. Hemos presentado muy seguidas en el tiempo dos cátedras internacionales con recursos, con proyectos que le aportan a la Universidad de Salamanca algo que no está en sus raíces históricas porque es radicalmente innovador, que es toda la vertiente de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Gracias. 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 Gracias.